Tenemos que ambicionar a mejorar, a fortalecer las acciones, a mejorar la seguridad de los ciudadanos, que al fin y al cabo es para lo que trabajamos, garantizar la seguridad. Nosotros estamos aquí para representarles, defenderles y proteger. Este territorio le pertenece a los encenadenses y como autoridades les aseguramos que haremos siempre los esfuerzos necesarios y que iremos tras la identificación, búsqueda y aseguramiento de estas personas porque solamente de esta manera podremos garantizar la seguridad permanente y la confiabilidad en sus instituciones.